qué tal mis suscriptores pues aquí de nuevo el sobrino de Apatzingán mostrándoles otro nuevo videito ahora aquí en la plaza principal de aquí de Apatzingán Michoacán México hoy nos encontramos aquí viendo el avance que lleva esta modernización de esta plaza donde por aquí se ven estos acabados muy hermosos muy detallados nada más con un poco de suciedad pero pues es que ya se valentaría al final ya cuando quise la inauguración de esta plaza como podrán ver por aquí vamos a un pequeño recorrido para que se den una idea del avance que lleva esta hermosa plaza miren aquí ya están los alumbrados solares que son para las lámparas muy muy bonitas y pues que les puedo contar la verdad ya casi está terminada ya se ve que nomás traen detalles ya nomás están haciendo los últimos toques ya para inaugurar esta gran plaza que todos estamos esperando para la apertura como pueden ver están unos colores muy hermosos se ve muy 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 fabuloso como no la verdad si se está discutiendo este detallito la verdad que si está valiendo la pena esta espera y pues como podrán ver ya casi está bueno vamos a echar otro vistazo por este lado como ven por aquí las áreas verdes también por ahí se mantienen en muy buen estado por ahí también se ve que están haciendo unos detalles al lado al muro donde está el el símbolo del símbolo del águila este por ahí también se ven algunas estructuras o piedras amontonadas que algunas son de desecho pero todavía no está bien todavía como podrán ver aquí se les voy a mostrar un panorama de cómo se ve a distancia a distancia la mera verdad está muy bien también tenciona el hasta de la bandera para cuando haya los los eventos por ahí poner nuestra bandera de méxico lo podrán ver está teniendo una vista muy bonita también por aquí quiero hacer un intermedio y darle gracias a todos los suscriptores y nuevos suscriptores que se han estado uniendo como también por aquí mando saludos a los alrededores de aquí de Apaxiñal ya que por aquí tengo seguidores de Buenavista de los Reyes de Nueva Italia de Gámbara de Letrero y por ahí también tengo visitas donde me hacen comentarios de California de Texas de otros estados que no me acuerdo bien ya de ellos pero también les voy a mandar un cordial saludo a todos sin excepción a ninguno y para los que no se han suscrito y les agrada y le están agradando este video denle en el botón suscribir, denle like en campanita para que estén viendo todas mis notificaciones y denle manita a todos los videos que les sea de su agrado como podrán ver miren que vista no manches está de lujo la neta si se ve muy bien a pesar de que no está terminada al 100% y como pueden ver tiene una gran vista como podrán ver también ya por aquí se alcanzan a ver también algunos lugares más despejados y se alcanza a apreciar más hay más vista hay más más que ver las áreas verdes la verdad también está quedando muy bien nada más por ahí también les hace falta otros detallitos pero eso ya conforme la marcha como podrán ver también aquí se ven los cestos de basura y algunos postios de alumbrado público con su plástico de que son nuevos y a la vez para que no se vayan a ensuciar de tanto polvo que se genera aquí adentro también por aquí si piensan en apreciar se ven unos círculos de piedra este ya está muy buena vista hasta eso pues si se ve muy muy padre y pues que les puedo decir la verdad se discutió al presidente la verdad que él está haciendo cosas que nunca se habían visto en otros gobiernos pero pues es como todo todos tienen su parte buena como su parte mala bueno olvidémonos de eso y demos otro recorrido para que se den dando idea de lo que les estoy platicando miren aquí estamos en otro ángulo se ve más amplio la verdad va a ser una cosa chingona como dicen por ahí los apatzinguenses bueno miren pero aquí vamos a hacer otra vueltita miren la verdad tiene otra vista y le va a dar otra vista a patsingan donde va a atraer más más personas de los alrededores y de otros lugares miren con detalle nada más miren aquí está donde se amplio este pedazo este pedazo no estaba aquí había unas escaleras ya hicieron un poquito más largo y pues la verdad está quedando muy padre lo que sea de cada quien y pues miren una hermosa vista miren los acabados al pie de la catedral miren que padre muy buena vista la verdad lo que sea de cada quien y por acá se ve también más personal trabajando para poder terminar estos últimos acabados que les hace falta miren bueno me bajo por aquí para mostrarles un poquito miren con mis palmitas tiene algunos tipos de plantitas y pues la verdad está quedando muy padre de aquí se ven unos unos columnas que pues no sé que vayan a hacer aquí que vayan a colocar que van a hacer con ellos miren aquí está la fuente la que se encontraba del otro lado de la de la plaza la van a colocar ahora de este lado ya que por aquel lado va a ser reemplazada por una fuente moderna de luces que va a ser funcional conforme al ritmo de la música va a ir haciendo los chorros como el estilo de uruapan o sea la fuente está sobre el nivel del piso y pues más adelante les voy a mostrar como es como es ese tipo de fuente ya que está terminada por aquí me voy a echar otra vueltita les voy a mostrar la totalidad de cómo quedó esta obra y la verdad que ya muchos zapatzinguenses estamos esperando la hora para venir a tomarnos fotos video y claro hacer tiktoks pero mientras pues estamos aquí dando otra vista miren que chulada tampoco no habían visto la cátedra la sí miren bien iluminadita y pues es un símbolo también que es de parte de aquí de patsingán que le da otra vista bueno pues que más les puedo platicar más que decirles tengan paciencia y verán que la verdad va a valer la pena ya que déjenme decirles que yo ahorita que ya estoy viendo y que no está terminado esto pues la verdad me emociona imagínense cuando ya esté no se imaginarán lo feliz que va a dar esta plaza va a dar mucha felicidad y sobre todo a los pequeñines ya que por aquí les gusta andar visitando las palomas las las cosas que venden aquí como globos este lugares para pintar o sea un sinfín de cosas y pues que más les puedo platicar que pues la verdad se descubrieron bueno los dejo con este video ya ya no les interrumpo disfrutenlo disfrutenlo y les hago la invitación de que se suscriban a mi canal las personas que aún no se han suscrito y vean mi contenido sin más por el momento se despide de ustedes el sobrino de apatzingán sin más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.